Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Matías de Tamizar Ibarra, Secursal Norte. En este video les quiero enseñar un poco la variedad de telas que tenemos para ofrecer, tanto para fabricaciones como para tamizas. Trabajamos con 5 proveedores que son de suma confianza, son proveedores que tienen telas de muy buena calidad, excelente calidad. Entonces, acá van a ver un poco surtido de todo lo que ofrecemos. Tenemos más de 500 variedades de telas y todas son de uso rudo, realmente son de muy buena calidad, hay diferentes colores, texturas, tenemos realmente mucha variedad de telas. Entonces los queremos invitar cuando gusten a pasar a visitarnos para checar las telas, para revisarlas, siempre lo mejor, lo que recomendamos es que puedan verlas personalmente, porque por foto no se aprecia mucho ni la textura ni los colores. También, como pueden ver, tenemos diferentes opciones de patas, metálicas, de acrílico, diferentes opciones de tachuelas decorativas o remaches, para que puedan también revisarlos cuando vengan a cotizar. Y cuando quieran, como ya les dije, están invitados. Estamos aquí en Piña, entre 6 y 7, en la ciudad de Hermosillo.